... ... Yo decía usted una cosa Yo decía usted una cosa Esa norma, manía, nueva forma de que cuando cambia la marcha de la marcha con el paso, tenemos que ir esterrando la de nuestra mente Porque aquí el que manda así se le da más paso, menos paso el que va por fuera ¿Está claro lo que estoy diciendo? Repito, ¿está claro lo que estoy diciendo? Aquí hay que ser elegante Los achuchones, los empudones, eso, eso Aquí no Voy a contar la lengua para hacerme salvo Pero aquí no Aquí hay que ser elegante Todos pueden gobernantes Tened cuidado que están en banda ¡A esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!